Tanto sufrimiento Que viene en tu contra Para destruirte Quitando la alegría Quitando el motivo De sonreír Y tu marca en la deriva En alta mar Y tu solo Soportando de llorar Corazón dentro del pecho Angustiado Tantos planes Todos ellos Fracasados Hoy yo vine aquí Para decirte Traigo un mensaje Para ti De alguien Quien te ama Eres aquel Que abre el mar Para todo el pueblo De Israel Pasar Es Dios tremendo Es Dios tremendo Eres aquel Que venció la muerte Mostrando a todos Que eres más fuerte Es Dios tremendo Es Dios tremendo Es Dios tremendo Él te quiere ayudar Y te hará a ti vencer Es solamente confiar Este Dios Tiene poder Este Dios Tiene poder Y tu marca en la deriva En alta mar Y tú solo Soportando Soportando de llorar Corazón dentro del pecho Angustiado Tantos planes Todos ellos Fracasados Más hoy Hoy yo vine aquí Para decirte Traigo un mensaje Para ti De alguien Quien te ama Eres aquel Que abre el mar Para todo el pueblo De Israel Pasar Es Dios tremendo Él es aquel Que venció la muerte Mostrando a todos Que eres más fuerte Es Dios tremendo Él es aquel Que abre el mar Para todo el pueblo De Israel Pasar Es Dios tremendo Él es aquel Que venció la muerte Mostrando a todos Que eres más fuerte Es Dios tremendo Él es solamente confiar Este Dios Tiene poder Él es solamente confiar Este Dios Tiene poder Él es solamente confiar 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 Él es solamente confiar